Ok, tú ya sabes quién es, Javier Case Procedimos para pegar con más fuerza Dicen que nunca es bueno quedarse con las cosas guardadas, ¿no? Hay que sacar lo que nos hace daño Dedicada para todo aquel que le quede el saco Y para todo aquel perro que me pregunta que por qué le expresa No confundan la amistad con el negocio Puro no Vive tu película, cuéntala a quien quieras Pero no te engañes ni tú mismo te la crees Puedes mentirla a tus goes, mentirla a tus bros Pero a mí no, si lo falso desde lejos Se te ve La realidad de los raperos más crema Vienen para andar de fiesta, pero no para grabarse un tema La vida le resulta un gran dilema Son muy fieras, pero le hablan a mamá Cuando se meten en problemas ¿Loki muy león? Quiero ver que te levantes y afrontes la situación La vida te golpea, las caídas son muy duras Pero lo seguirás pasando si no avanzas y maduras La disciplina tardo, temprano supera el talento Cada año es tu año, pero no llega el momento Culpas a todos, todo lo dejas al tiempo El mundo va corriendo y tú caminas muy lento Dios perdóname Por juzgarlos demasiado Por apoyarlos cuando puedo y después ser muy apartado Pero es que he luchado por no tener a mi lado A personas que me incitan a que siempre esté estancado Yo también me he perdido, me he sentido deprimido Pero no lo he publicado para ver quién es mi amigo No llamo la atención, no quiero lástima Quiero que me recuerden como un grande El día que lloren en mi lápida Mientras no me doy por vencido Disculpas para todo aquel con el que he sido un mal agradecido El karma más cobrado ya me dio mi merecido Por eso soy con todos como quiero Que están conmigo Y a la mierda la doble cara De los que dicen que valoren mi trabajo Les doy precio y no lo pagan a la mierda Aquel que juega con el tiempo ajeno Si no te importan tus sueños Créeme que a mi menos Ya invertí un par de años pa' sonar como quería Maté la incertidumbre, recargué mi energía Y al paso de los días voy a representar mi nombre El que no vaya en el camino haga su lado y no me estorbe Yo solo seré firme Con los que estén firmes conmigo Y a la mierda al resto Porque las buenas todos son tus amigos Y más cuando necesitan de ti Pero en las malas K.O. En Valle Studios Escribe tu película Cuéntala a quien quieras Pero no te engañes ni tú mismo Te la crees Puedes mentirla a tus goes Mentirla a tus bros Pero a mi no Si lo falso desde lejos Se te vive tu película Cuéntala a quien quieras Pero no te engañes ni tú mismo Te la crees Puedes mentirla a tus goes Mentirla a tus bros Pero a mi no Si lo falso desde lejos Se te vive tu película Cuéntala a quien quieras Pero no te engañes ni tú mismo Te la crees Puedes mentirla a tus goes Mentirla a tus bros Pero a mi no Si lo falso desde lejos Se te ve Puedes mentirla a tus they Puedes copyright